El siguiente programa es con el patrocinio de Chevrolet Colto Lima. El siguiente programa es con el patrocinio de Chevrolet Colto Lima. Bienvenidos. Diana Santamaría, la bella modelo y actriz madre de Abel Villa, quien personificó a Leandro Díaz en su niñez, nos habló sobre el gran orgullo que siente por el talento de su pequeño. Además, nos contó sobre sus proyectos profesionales y sentimentales. Con la recordada Zunilda de la telenovela Oye Bonita, iniciamos nuestro programa. Amigos de Cerox3, hoy nos encontramos con talento ibaguereño y, por supuesto, destacado y de calidad. Estamos con Diana Santamaría, una actriz modelo, por supuesto, muy reconocida de nuestro país, pero que con orgullo hace parte de la capital musical de Colombia. Diana, bienvenida a las cámaras de Cerox3. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de tu vida? Gracias, Iván. Qué bonita presentación. Un abrazo, un beso para todos. ¿Qué más de mi vida? Uy, súper bien. Han pasado demasiadas cosas. Entre esas, bueno, una que ya sabe toda Colombia, lo que ha pasado con mi chiquitico Abelito, que anda debutando como actor y cantante y Colombia lo está amando. Bueno, hablemos de esa faceta de mamá orgullosa, de mamá feliz, de mamá manager, coequipera, acompañante en esa faceta de tu hijo Abelito como actor, que lo ha hecho muy bien, ha tenido gran aceptación por todos los colombianos de esa bionovela de Leandro Díaz, donde arrancó con pie derecho, ha sido un hit en el país. Sí, impresionante lo que ha hecho Abelito. A nosotros, los papás, fue los primeros que nos dejó boquiabiertos. O sea, cuando... Lo que pasa es que yo una vez lo llevé a casting de comerciales y lo llevé más porque quería como que él perdiera el miedo a las cámaras. Yo lo veía un poco tímido y dije, voy a invitarlo a este ejercicio para que empiece a soltarse un poquito. Pues me empezó a sorprender lo que yo veía que él hacía y entonces un día le dije, Beto, Abelito tiene como su chispa, como su talento para esto. Pues no sé, cuéntale a Vendaño, que es el jefe de casting de RCN, que si algún día necesitan un niño para algo, pues que tenga en cuenta a Abelito. Resulta que como un año después, Jorge Vendaño nos escribió y dice, mira, vamos a hacer una telenovela y estamos viendo niños en casting. Entonces, ¿tu hijo canta? La verdad, en ese momento nosotros no sabíamos que cantaba, pero dijimos, pues yo creo que sí, porque por ahí medio lo veíamos entonar cuando se ponía con Gaby, que Gaby sí canta, y dijimos que sí. Y entonces, bueno, mándanos un casting. Entonces Beto se puso a preparar una canción para que la aprendiera a cantar. Abel aprendió así. O sea, nos sorprendió mucho. Abel aprende muy rápido y aprendió a cantar. Aprendió a hablar costeño, con acento costeño, porque Abelito no tenía ese acento, porque él vivía en Bogotá desde que no era. O sea, él nació en Barranquilla, pero vivía en Bogotá hace muchos años. Y los castings se los empezó a ganar, fue casi año y medio de casting que le hicieron. Creo que compitió con más de 50 niños y cada vez que le decían, mira, te fue muy bien en el casting, pero corrige esto, lo corregía perfecto. Es muy bueno, es muy talentoso. Y la verdad es que nosotros mismos estamos impactados. Bueno, ahora creo que ya está al aire, ya estamos viendo, o va a salir al aire, no estoy muy seguro. Oye Bonita, donde tú también participaste como actriz, fue un personaje desacado en esa época, pues todos los solimenses muy atentos a ver el talento de nuestra tierra allí. ¿Qué se siente ahora nuevamente, pues de pronto, o qué recuerdas de esa grabación que hizo parte también de tu vida? Ay, hermoso. Sí, me han escrito varias personas que la están viendo. No sé, no sé el horario, pero me gustaría volverla a ver. Aunque realmente a los actores nos pasa que no nos gusta mucho vernos, como que cuando vemos nuestras escenas nos criticamos, nos dice, ay, ¿por qué hice así? Pero yo creo que ya después de tantos años, yo creo que sí me encantaría verme para ver cómo era yo en ese momento. Bueno, Diana, también nos han dicho por ahí que estás haciendo como una gira de talleres, de crecimiento personal, algo como de coaching, en qué consiste esto, y es parte de tu nueva faceta ahora como profesional. ¿Qué estás haciendo en ese rumbo? Algo con Ecuador, nos dijeron. Sí, bueno, lo que pasa es que yo hace varios años, hace como ocho años más o menos, me certifique como Life Coach. Entonces me empiezo a meter en todo el tema de búsqueda espiritual, ¿no? Y bueno, en ese proceso investigué muchísimo, di muchas vueltas. Finalmente yo recibí a Jesús como mi salvador y me convertí en cristiana. Y más adelante me formé como coach de vida. Entonces han sido más o menos 13 años que llevo centrándome en los temas de para qué estamos en este planeta, para qué existimos, qué es lo importante, qué es eso que nos va a llenar ese vacío que siempre tenemos ahí. Y hoy realmente me siento muy llena. Mira, he atravesado cosas difíciles en mi vida, recientemente incluso un divorcio, pero mira que yo tengo algo tan grande dentro de mí, en mi alma, que yo quiero compartir con personas. Y porque me duele, porque me duele mucho ver cómo actualmente hay tantos suicidios, tanta ansiedad, tanta depresión, tantas enfermedades mentales, tantos vacíos en el alma de las personas. Y entonces he decidido, tomé la decisión de empezar a compartir. He creado un taller de modelaje, actuación y crecimiento personal. Es para que las personas desarrollen como su amor propio, encuentren su propósito, desarrollen su proyecto de vida y también trabajen en su imagen, ¿no? Porque todos queremos también proyectar la mejor imagen posible. Bueno, excelente. Bueno, Diana, tus redes sociales, de pronto, cómo podemos tener ese contacto contigo para participar de los talleres, que nos hablas de modelaje, de actuación, crecimiento personal y de pronto, pues, un contacto quizás, un correo electrónico o simplemente tus redes sociales para que todos los televidentes pues tengan la posibilidad también de seguir tu carrera profesional y artística, también la de tus hijos, pero participar de esos espacios de crecimiento y de empoderamiento para hombres y para mujeres. Ah, bueno. Primero de todo, gracias, ¿no? Gracias por el espacio. Entonces, los invito a que me sigan. Por allí estoy compartiendo temas de crecimiento personal también. Recientemente, recientemente decidí hacerlo. Y, bueno, ojalá me sigan y me cuenten cómo les parece. Les mando un abrazo inmenso. Y gracias por el apoyo a mi hijo Abelito también. Gracias por el apoyo a Gaby cuando salga con su música. A Beto incluso, porque también Beto tiene su carrera musical que sigue creciendo, gracias a Dios. Y gracias por todo el apoyo a toda nuestra familia en general. Un beso enorme. Bueno, ella es Diana Santamaría, aquí en las cámaras de Cero X3. Yo me despido desde aquí, desde la terraza de Calambeo, tomándonos una deliciosa soda frutal y también una limonada. Sigan ustedes con más información. Chao. En el marco de los 30 años de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Casa de la Segunda Expedición Botánica reabrió sus puertas en San Sebastián de Mariquita, con la promesa de convertirse en un centro académico, artístico y de investigación para el centro del país. Estamos celebrando la reinauguración de la Casa Mutis en la ciudad de Mariquita. Todos sabemos que en distintas ocasiones Mutis estuvo aquí, pero de manera especial cuando en 1783, por orden del Virrey, se trasladó la expedición botánica de la Mesa Itena, en Cundinamarca, donde estaba, a esta ciudad. Y aquí permaneció hasta que el Virrey Espeleta le pidió a Mutis que se trasladara a Bogotá. Ahora, Minuto de Dios, a través de su universidad, toma la dirección de esta casa. Ya el señor alcalde municipal y diversas autoridades del municipio nos han insinuado que no solo fortalezcamos nuestra presencia, sino que ayudemos a llevar a cabo algunos de los proyectos que se han tenido acá y que con ellos pensamos vamos a prestar un excelente servicio al municipio y al departamento de Tolima. La institución universitaria Minuto de Dios, nuestra universidad, ha apropiado este legado y ha asumido este legado, por supuesto por invitación también de esta gran bandera y liderazgo del Padre Diego Jaramillo, para que en esta casa de estudios podamos profundizar sobre los aspectos que Mutis nos ha dejado. La botánica, la ciencia, la cultura, la fauna, la flora, todo lo que tiene que ver con este cuidado de la casa común y que hace parte hoy de la misionalidad propia de nuestra institución, de Uniminuto a propósito también de todos los desafíos y retos, que el cambio climático y la biodiversidad y todos los retos y desafíos que tenemos para una casa común habitable por todos, pues sea posible. Me permito contarles ahora sí que vamos a celebrar en esta casa. Museo Oído, declarado Museo Oído. Nosotros ya tenemos una agenda para noviembre y diciembre. Van a encontrar en la Casa de la Segunda Expedición Botánica una agenda con mucha variedad, enfocada para adolescentes, para niños, para padres, para toda la comunidad en general. Allí vamos a tener la oportunidad de encontrar la exposición de la Casa Nacional de Artistas. Allí tendremos la oportunidad de apreciar todo lo que está pasando en homenaje al Alto Magdalena y a todo lo que nosotros como promotores de la cultura y de la tradición queremos exaltar como parte de nuestra región. Vamos a hacer talleres de danza, de música, de pintura, encuentros a través de cinematografías, a través de cine colombiano, a través de tradición oral. Conocer cómo se ha movido y qué ha pasado con Mariquita, de qué manera esa tradición oral hace alarde de todo lo que se ha vivido culturalmente en este bello municipio. Vamos a trabajar con la Gobernación del Tolima, con la Alcaldía de Mariquita y con muchos otros aliados que van a estar aportando su granita de arena y obviamente con Fum Botánica. A quienes les fascina la buena cocina, el amor y el aire puro de la naturaleza, Encanto es el lugar ideal. Desde este gastrobar ubicado en la zona rural de Ibagué, hacemos nuestra primera pausa con el tiempo justo de que visiten nuestras redes sociales arroba Cero X3 TV en Instagram, Twitter, programa Cero X3 TV en Facebook y nuestro canal de YouTube Cero X3 TV. Ya volvemos. Si le sobran palabras, le faltan cosas. Pero a partir de hoy, hay una que no te va a engañar más. Porque el cuentico de auto a tu alcance se termina con el nuevo Onix. Nuevo Chevrolet Onix. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. A través de Mercacentro.com, nuestra tienda online. Puedes comprar todo en tecnología y electrodomésticos. Mercacentro, llegando a más hogares colombianos. Estos son nuestros destinos. Una experiencia por vivir, una aventura sin igual. Un recorrido entre las aguas, una historia para contar. ¡Caiquen! 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 ¡Ven en familia! ¡Caiquen! ¡De Confenalco! ¡Caiquen! ¡Ven en Tolima! De mi cultura, mi tradición, recreación, naturaleza, en mi interior, de tierra y sol. Resajos y encantos de nuestros pueblos, cultura y secretos vas descubriendo. Tolima se viste de tradición, Confenalco te espera en el corazón. ¡Caiquen! ¡Caiquen! ¡Ven en familia! ¡Caiquen! ¡Caiquen! ¡De Confenalco! ¡Caiquen! ¡En el Tolima! ¡Caiquen! Una experiencia mágica en el corazón musical de Colombia. Vigilado Supersubsidio. Colombia tiene una fiesta, tiene una gran tradición. El aguardiente. ¡Tapa Roja! El arte en el corazón. ¡Tapa Roja nos une con su sabor fascinante! Azul, verde, sin azúcar y el rojo tradicional. Vengan, 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 vengan todos a probar su gran sabor. ¡Agua ardiente! ¡Tapa Roja! ¡Vamos une con emoción! Vengan, vengan, vengan todos a probar su gran sabor. ¡Agua ardiente! ¡Tapa Roja! ¡Vamos une con emoción! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Con éxito se desarrolló en Ibagué la octava edición del festival Disonarte, en donde miles de colombianos bailaron, cantaron, pogearon y disfrutaron de los emprendimientos de las industrias creativas y culturales. ¡Veámoslo! Muy bien, acá me encuentro con Jason Gómez, director de Disonarte. Bienvenido, Jason, a Acero X3. Muchas gracias por la invitación y qué gusto que estén acá compartiendo y disfrutando de la música de Disonarte. No, gracias a ti por la invitación. Jason, cuéntanos qué es Disonarte. Bueno, Disonarte es una plataforma que nace en el 2015 como festival y en el pasar de los años se convierte en plataforma ya que tiene varios elementos los cuales componen circulación de artistas, festival Disonarte, jornadas de capacitación, circulación nacional e internacional y pues es un proyecto que le apuesta al fortalecimiento de las industrias creativas y culturales a través de la música. Bueno, ¿y cómo nace esta idea de crear este festival, esta plataforma? Bueno, nace con las ganas de tocar, de girar. Yo he tenido varias agrupaciones musicales y junto con Sebastián Salazar presentamos unos proyectos al Ministerio de Cultura y digamos que nos ganamos ahí un recurso en el 2015 para empezar a hacerlo. Entonces nos juntamos y decidimos hacer un festival y año tras año pues fue creciendo y ahora pues es este gran festival que además tiene otras actividades dentro de su misma agenda. ¿Qué encuentran los asistentes acá en el festival? Bueno, en esta versión nos ampliamos, en esta versión lo hicimos dos días, tenemos diferentes alas divididas en las cuales tenemos en el escenario principal el concierto donde hay bastantes agrupaciones de dos a ocho de la noche, hay un ala donde hay emprendimientos, es el Disomarket y tenemos varios empresarios que junto a la Oficina de Desarrollo Económico hemos convocado para que vendan su merchandising, donde está el merch de los artistas, camisetas, manillas, gorras, todo el tipo de emprendimientos y en otro lado está la zona G que es toda la parte gastronómica en donde los asistentes pueden disfrutar en toda esta jornada de cafecito, hidratación, comidas, arepas, hamburguesas, bueno, demás cosas. Bueno, excelente. Jason, cuéntanos, ¿cuáles han sido los mayores logros del festival? Bueno, el festival digamos que ha ganado bastantes convocatorias, entonces en la última fue Cocrea, tenemos también circulación internacional, digamos que lo máximo que hemos hecho últimamente es lograr que uno de nuestros artistas, gracias al apoyo de la plataforma y de establecer convenios y demás con el festival, lograr llegar a otros territorios, a otras latitudes, en este caso es DJ Guito, que estuvo digamos yo, parte también de la agrupación, estuvimos en Europa, girando por más de siete ciudades, llevando digamos que toda esta representación artística desde la ciudad de Ibagué para todo el mundo. Bueno, quisiera que nos contaras o que nos des tu opinión personal de por qué crees que es importante para Ibagué como capital musical hacer este tipo de eventos. Bueno, los conciertos no solamente son lo que pasa alrededor de la tarima, sino que traen consigo toda una agenda de desarrollo económico, o sea, el hecho de que se realice un concierto hace que se movilice la ciudad en hotelería, gastronomía, transportes, turismo, entonces aparte que le estamos aportando desde la parte artística a los artistas y a toda la escena musical y de industria musical, pues en otras áreas también tenemos digamos que un desarrollo y una implementación en donde la gente pues se disfruta de esto, le trae números, cifras a la ciudad, entonces es una inversión bastante interesante que hace que la ciudad se posicione aún más como ciudad creativa de la música. Bueno, Jason, quisiera que los invites a los televidentes de Zero X3 a que se unan y conozcan más de Dizonarte. Bueno, la invitación primero que todo es a que nos siguen en redes sociales como arroba Dizonarte, Dizonarte Festival, pongan Dizonarte y como la palabra no es tan usual, Dizonarte es la disonancia del arte, los que somos un poquito diferentes dentro del arte, entonces podemos buscarnos en Instagram, Facebook y ahí pueden revisar toda la agenda, todas las jornadas, durante el año hacemos algunos circuitos, hacemos capacitaciones, entonces síganos y pues todos pueden vincularse, apoyar las agrupaciones locales compartiendo su música, siguiéndonos en Spotify, revisando las playlists que generamos y pues que otro año estén muy pendientes para que no se queden por fuera de la plataforma Dizonarte. Un viaje a través de la música de diferentes latitudes del mundo y la tradición colombiana hacen única cada una de las presentaciones de Afro Malanga, la propuesta de este grupo de danza y música al ritmo de tambores enfocado en la costa pacífica, la danza afro y además los cantos bullerengues son toda una gozadera. Conozcamos más en la siguiente nota. Hoy nos encontramos con Afro Malanga, bienvenidos a las cámaras de Serenios 3. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio tan bonito que es Dizonarte con Afro Malanga, percusión afromandingue. ¿Cómo nace esta agrupación? Bueno, pues mira, Afro Malanga básicamente es, a mí me gusta decir que es una familia. El equipo está conformado por mi hermano, por mi compañera, por la hermana de ella y por gente que es muy allegada a nosotros. Nosotros empezamos a explorar estos ritmos africanos hace más o menos unos 15 años de manera muy empírica. De hecho, los instrumentos los cuales tocamos también son construidos pues por manos de mi hermano, de Sergio Martínez, de muelindio.com y ha sido una pasión, ha sido una pasión que llevamos con mucho amor y digamos que es el mensaje que queremos llevar a todos de reconocer nuestra diáspora africana, nuestras raíces indígenas, nuestras raíces campesinas, nuestras raíces africanas e incluso nuestras raíces también españolas. ¿Cómo ha sido el proceso creativo de esta agrupación? ¿Cuál ha sido su fuente de inspiración? Bueno, como te digo, nosotros básicamente hacemos ritmos afromandingues, ritmos de la costa este de África, de países como Guinea, como Mali, como Senegal y en ese camino pues hemos tenido la oportunidad de compartir con grandes maestros de la percusión africana como es el maestro Bavara Bangurá, el maestro Bayo Cancán, el maestro Yadí Camará, los bailarines excelentes, bailarines como Asetú Diabaté, como Yusuf Kumbasá y también con grandes amigos de la escena, con el maestro Mario Londoño, un gran amigo de la ciudad de Bogotá, del grupo Guarabá, que también ha sido fundamental para nosotros, con la gente de Arte Sin Pausa, con todos los que acá nos han señalado el camino, porque nosotros somos como los que vamos ahí recogiendo pues lo que los mayores nos han dejado, pero ha sido un proceso creativo para nosotros muy interesante y felices, y felices de poder todos los días explorar estos ritmos tan maravillosos de nuestra cultura africana. Pues hablando de esto, hoy en día existen muchas agrupaciones, pero ¿cuál es el punto diferenciador de ustedes? Pues mira, yo pienso que la diferencia de nosotros es realmente, yo y eso lo pienso yo mucho, es que como te digo, nosotros somos una familia, o sea nosotros todo lo hablamos entre todos y cuando hay un proceso creativo es muy difícil que todos tomen parte de ese proceso, normalmente alguien que es el que lo lidera y pues otras personas van como proponiendo ideas, pero siempre como una persona que es la que lleva al norte, en nuestro proyecto no, en nuestro proyecto somos todos, todos opinamos, todos decimos mira ya me parece que este corte debe ir acá, me parece que este canto tenemos que hacerlo así, en el escenario tratamos es de disfrutar mucho, de disfrutar mucho, de hecho fue muy gracioso porque llegamos nosotros ahora y nos dicen bueno necesitamos entonces que nos digan cuántos micrófonos necesitan y eso bueno, eso tiene un nombre técnico que en este momento no lo tengo, se me olvida pues, que nosotros siempre hemos tocado pues en muy roots, no es cierto, en escenarios pero digamos que sin un sonido tan grande como el de hoy, entonces en esa medida llegamos y nos dijeron ustedes que necesitan otro, no pues necesitamos 5 micrófonos, pero ¿de cuáles? yo no, de cualquiera, pero entonces yo creo que lo que nos da ese punto de diferencia es eso, es eso que lo disfrutamos muchísimo y que somos una gran familia afro malanga. Bueno, ¿alguna invitación para todos los televidentes que estén pendientes de sus redes sociales? Claro, búsquenos con el numeral afro malanga, estamos también en Facebook, en Instagram y los invitamos a que vengan a Ibagué, a la capital musical de Colombia, que de verdad que en estos momentos se están gestando cosas importantes acá, de verdad yo lo puedo decir de verdad sinceramente que en estos momentos Ibagué sí se está volviendo una capital musical de Colombia, porque digamos que el nombre le puede llegar a quedar grande en algún momento, pero con los procesos culturales que se están gestando hoy en Ibagué, puedo decir que nos podemos ya sentir cómodos con ese nombre de capital musical de Colombia, los invito a Ibagué, es una chimba, para que vengan, conozcan y disfruten. Realiza tus pedidos en mercacentro.com, compra rápido, fácil y seguro. En Ibagué, servicio de mercado y en el departamento del Tolima, Eje Cafetero, Neiva, Girardot, Bogotá, Cajicá, Chía y La Calera para compra de electrodomésticos y tecnología. Mercacentro es de todos, es de aquí. Ya regresamos a Cero X3, tu estilo de vida. Mientras tanto pueden escribirnos a productor.com si tienen alguna historia, talento o emprendimiento que quieren que haga parte de nuestro programa. El nuevo Chevrolet Tonics Turbo con 6 Airbags No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. ¿Sin tiempo para realizar tus compras? No te preocupes, compra en mercacentro.com Nuestra tienda online, fácil, rápido y seguro. Mercacentro es de todos, es de aquí. Una experiencia por vivir, una aventura sin igual, un recorrido entre las aguas, una historia para contar. Kaiquén, una aventura. Kaiquén, ven en familia. Kaiquén, de Confenalco. Kaiquén, en Tolima. De mi cultura, mi tradición. Recreación. Naturaleza. De tierra y sol. Resacios y encantos de nuestros pueblos. Cultura y secretos vas descubriendo. Tolima se viste de tradición. Confenalco te espera en el corazón. Kaiquén, una aventura. Kaiquén. Ven en familia. Kaiquén. De Confenalco. Kaiquén. En el Tolima. Kaiquén. Una experiencia mágica en el corazón musical de Colombia. Vigilado Supersubsidio. Colombia tiene una fiesta, tiene una gran tradición. El aguardiente. Tapa roja. El arte en el corazón. Tapa roja nos une. Un sabor fascinante. Azul, verde, sin azúcar y el rojo tradicional. Vengan, vengan, vengan todos a probar su gran sabor. Aguardiente. Tapa roja. Vamos une con emoción. Vengan, vengan, vengan todos a probar su gran sabor. Aguardiente. Tapa roja. Vamos une con emoción. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Aguardiente. Tras cinco meses de negociación, Aguardiente Tapa Roja conquistó el continente europeo. Más de 4.000 botellas fueron despachadas a Francia, convirtiéndose este país en el segundo destino de exportación de la marca. Hola, ¿qué tal amigos de Cero X3? El día de hoy nos encontramos desde la fábrica de licores del Tolima en un evento que impulsará a la Aguardiente Tapa Roja a fronteras internacionales. Hoy contamos con la presencia del gerente de la fábrica de licores, Franz Bedoya, quien nos va a contar un poco más acerca de todo este evento, de cómo se llevará el Aguardiente a todos estos horizontes internacionales. Hola, Sofía. Gracias a ti y a tu grupo de trabajo por acompañarnos en este día tan importante para la fábrica. Hoy damos inicio a la exportación, a la primera exportación que hacemos al continente europeo en más de 90 años de existencia de la fábrica. Sale el camión, el que tú ves acá con estas palets de Aguardiente, van por vía terrestre a Cartagena, allá se embarca, va por vía marítima a Francia, a Puerto Lebré, y allá vamos a estar en tres ciudades, vamos a estar en Burdeos, vamos a estar en Lyon y en París. Y luego de allí vamos a España, vamos a estar en Madrid, en Valencia y en Barcelona. ¿Cuáles son las proyecciones para ampliar el mercado en el sector internacional? Mira que más que eso, el mensaje que le queremos enviar a todos los tolimenses es, fíjense, fíjense la importancia de tener un producto tolimense de calidad, calidad exportadora. Y la invitación es a que los tolimenses de verdad nos apropiemos y apoderemos de nuestros productos. Que cuando vayamos a ir a una licorera, a una discoteca o lo que sea, prefiramos un producto tolimense que cualquier otro producto. Aquí, todas las personas que hicieron lo posible para que pudiéramos hacer esta exportación, es maniobra tolimense. Y fomentamos trabajo aquí en la fábrica, entre apoyar lo nuestro. Con Quiero casarme contigo, una canción que celebra el amor, herencia de Timbiquí, enaltece los sonidos del Pacífico. La agrupación pasó por nuestras cámaras, nos contó sobre su nudo sencillo, recordó sus inicios y los mejores momentos de su carrera. Una de las agrupaciones más queridas por los colombianos, que se ha caracterizado por enaltecer el folclor del Pacífico colombiano, ha sido herencia de Timbiquí. Hoy nos encontramos con nuestros integrantes, hola, ¿cómo están? Hola, hola, un saludo a toda la gente de Ibagué, gozando aquí de Sonarte. Bueno, quiero que nos empieces contando cómo nace la idea de crear herencia de Timbiquí. Bueno, herencia de Timbiquí es una de esas tantas oportunidades que a falta de oportunidades, valga la redundancia, nos creamos nosotros mismos para seguir siendo un país hermoso, un país bello. Esto, el arte en Colombia es como la fuente de un manantial, eso no se puede tapar, por algún lado brota y digamos que nosotros hemos sido una de esas experiencias, una de esas motivaciones, no solamente para nuestros cercanos, sino también para muchos amigos y muchos jóvenes que hoy en día han tenido la oportunidad de ver en la música una salida a todas las situaciones difíciles que se viven en Colombia. Al ser una de las primeras bandas, agrupaciones de la música del folclor del Pacífico, ¿cómo fue ese revestimiento del público? Bueno, tengo que decir que gratamente sorprendido, estamos acostumbrados a que siempre la gente nos reciba con cariño, pero hoy todo se rebosó, se rebosaron las expectativas, la gente estuvo de comienzo a final, así es que yo creo que en medio de todo eso, de la euforia y la energía que el público emana, los errores que uno pueda cometer humanamente hablando, se tapan y se pasan, porque yo creo que lo más importante aquí es que la gente disfrute, y bueno, yo digo que uno no puede hacer nada que no le genere satisfacción, uno no puede hacer nada que no le genere placer, así es que si estuvo hoy placentero, la gente de Ibagué puso la cuota más alta. Claro que sí, grandes artistas como Erense de Timbiqui, que recientemente sacó un nuevo sencillo Quiero casarme contigo, quiero que nos cuentes, nos hables sobre cómo fue el proceso de crear esta canción, qué hubo detrás, cuánto se demoró. Bueno, tengo que decirles que fue toda una aventura, una locura esta canción, porque aparte el cante Willy, mi otro compañero, mi otro colega, dijo que él se quería casar en el rodaje de ese video, así es que se imaginarán, eso fue un video al doble, eso fue un matrimonio con video, así es que una historia real, estamos acostumbrados yo como escritor a hacer muchas cosas, quizás de experiencias ajenas y a veces de ficción, yo creí que esta canción iba a ser un poco más de imaginario, pero no, fue una realidad palpable, y bueno, felices, siempre la gente acoge nuestra música con mucho cariño y nosotros estamos felices. Bueno, ahí está la invitación para que escuchen Erense de Timbiqui y no se pierdan nada más de Cero Estrés. Con las delicias de Encanto nos despedimos por hoy, pero tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. Mientras tanto nos encontramos en las redes sociales, arroba Cero Estrés TV en Instagram, Twitter, programa Cero Estrés TV en Facebook y nuestro canal de YouTube Cero Estrés TV. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! El anterior programa fue con el patrocinio de Chevrolet Colto Lima.